Bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas de Apple Sfera. En esta ocasión, como veis, es un episodio muy especial porque por primera vez estamos cuatro de los editores de Apple Sfera, Miguel López, Cristian, Eduardo y yo. Va a ser una charla sobre las Keynotes, que yo creo que es un eje muy importante dentro de Apple y me gustaría que cada uno de nosotros dijera sus dos favoritas o las dos que más le hayan gustado por un punto especial y luego que las comentemos entre todos. Si te parece, Miguel, empiezas tú. Venga, pues vamos a darle. Yo tengo dos Keynotes que puede que no sean mis favoritas, pero que me llaman mucho la atención. La primera es la Keynote del primer iPad, del iPad original. Y la segunda, ya un poquito para meter caña, es la Keynote del Antenagate, del iPhone 4 que lo cogías, según Steve Jobs que decía que lo cogías mal y hubo ahí un poquito de... Lo estabas cogiendo mal, Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí esa Keynote me llamó la atención... Por distinta, ¿no? Porque era bastante... Por distinta y porque... Un poco tradicional. Vamos a ir por orden. Voy a empezar con la del... Rápidamente con la del primer iPad. A mí lo que me llama la atención de esa Keynote es que estábamos acostumbrados a tener una Keynote con un escenario principal y una mesa donde con unas sábanas estaban cubiertos los ordenadores, las novedades, etcétera, etcétera. Y en esa Keynote el escenario ya... Desde antes de que empezara la Keynote ya llamó la atención porque había una butaca y una mesita. Y eso es un poco, además, el espíritu iPad, ¿no? Que es llevarte la computación fuera de lo que tradicionalmente quieren romper el paradigma ese del ordenador encima de la mesa, ¿no? Que no esté ahí, es cierto. Es algo que fue chocante en aquel momento. ¿Jobs hizo así? ¿O no? Con un mantelito. Básicamente se burló de los Netbook y en cuanto se acabó de burlar de los Netbook dijo que tenía una cosa que era mucho mejor de los Netbook, que se llamaba iPad. Y entonces, bueno, primero pronunció el nombre iPad y mientras doraban los aplausos se fue a un sitio que tenían detrás, cogió la tableta y la enseñó al mundo, ¿vale? Esa famosa foto icónica, ¿no? Sí, parece así. De Jobs con el iPad enseñándola a la gente. Correcto. Fue un equipo interesante. Y fue como una... Y lo que es la demo, pues en vez de que enviéramos solo la pantalla de la demo, se veía al propio Jobs cómodamente relajado en un sofá como diciendo, mira la experiencia íntima de yo con mi tableta y mira cómo navego por internet. Tampoco fue casual, exactamente, que fuera tan cotidiano, ¿no? Querían un poco trasladar el rollo de la informática, ya no es de sobremesa, sino que ya puedes tener el sillón de tu casa tranquilamente. Y mira, ahora que el iPad está empezando a dominar, ¿no? Lo que es la vida del maquero. Cierto. Y luego la Keynote de la antena gate, que me llama un poco la atención porque no creo que volvamos a tener jamás una Keynote igual. O sea, la Keynote de la antena gate... Igual sí. Igual sí, pero tiene que ser un problema muy grave y yo tengo que... Yo creo que Apple ya tiene que haber puesto unos protocolos brutales para que algo así no vuelva a ocurrir. ¿Tú crees, por ejemplo, que si Apple hubiera tenido el problema que tuvo Samsung con las baterías, no lo hubiera hecho? Sí, yo creo que sí. Probablemente hubiera habido uno así. ¿Verdad? Yo creo que sí. Al final tienes que lanzar un mensaje a tus clientes de tranquilidad. De tranquilidad. La forma de hacerlo es en un escenario controlado, tu Keynote, con el público que además sabes que va a estar ahí pendiente de lo que digas. Controlas el mensaje. Controlas el mensaje. Correcto. Eso que has leído por ahí no es cierto, en realidad está pasando esto otro. Yo, francamente, lo que me impactó es que, primero, fue una Keynote corta, la dijeron cuanto menos dure mejor. Sí. Un Steve Jobs, me atrevería a decir incluso un poco borde, condujo a la Keynote. Estaba muy enfadado. Estaba enfadado. Estaba muy enfadado. Me recuerdo decir, no, que dicen que con el... ¿Cómo se llamaban esas fundas que rodeaban? Las bumpers. Los bumpers famosos. Decían, no, que dicen que con los bumpers se arregla. Bueno, pues os damos bumpers, ¿no? Como un poquito metiendo la bronca. Y yo me quedé como impactado. Decir, ostras, esto es chulo. ¿Quiénes estaban en el escenario? ¿Estaban Jobs, Shiller y Cook? ¿Y estos tres? ¿Cook? Sí, señor. Estaban los tres. Y, ostras, fue a mí me... No voy a decir me impresionó, pero decirme, me sorprendió en un tema de, ostras, no están relajaditos aquí, precisamente. Fue una época, además, distinta para Apple, porque incluso en la propia página web, si os acordáis, pusieron vídeos de, por primera vez en la historia, de algún otro producto que no era Apple, que también fallaba de esa forma. O sea, veíamos gente con BlackBerrys cogiéndola así y viendo cómo la señal bajaba, decía, ¿veis? Era un poco, era un mensaje contradictorio, ¿no? Porque yo creo que para el público, al final se sintió un poco mal de mucho, con solo de tontos, es un poco contradictorio, pero al final era algo que tenían que hacer porque tenían que enseñarlo al público. Para que nos dé tiempo a todo, porque si no, no va a dar tiempo. Vamos a pasar a Cristian, te estrenas en las charlas, o sea, bienvenido por fin. Por fin aquí. Y, bueno, cuéntanos, ¿qué has pensado? Yo he elegido dos keynotes en concreto, una porque me impactó mucho por el cambio que supuso y la otra por mi impacto emocionalmente, por lo que supuso también. La primera de ellas es el paso de PowerPC a Intel, creo que fue en el verano 2005, no me equivoco, y creo que supuso una euforia para todo el mundo que estaba ahí porque nadie se lo esperaba. De hecho, recuerdo que empezó la keynot, hizo una demo Steve Jobs de cómo funcionaba todo el ordenador y solo luego dijo, oye, que es PowerPC, esto es Intel. Y todo el mundo dijo, o penso, cómo es posible que hayan pasado tan fácilmente a Intel, cuando le han machacado tanto tiempo a Intel también, ahora han pasado a Intel y encima funciona bien a la primera, porque es un cambio de arquitectura por completo. Alucinante. ¿Rendimiento por vatio? Exactamente. Es lo que ahora tan importante es. Para los portátiles. ¿Os acordáis del anuncio con el que promocionaron el paso a Intel? Que era un laboratorio, salían fabricando los chips y decían, al final el mensaje era, por fin, los chips de Intel están liberados de estas cajas tontas y van a ser algo realmente útiles. Entonces, toda la industria de la informática de la época se les vino encima. Tuvieron que quitar el mensaje aunque mantuvieron el anuncio. Y luego también les criticaron porque ese anuncio parece una copia de un grupo musical que tenía algo parecido, pero fue una época también muy movida para Intel y los usuarios no los aceptaron muy bien. Yo no sé si en aquella época tenías un poco la percepción, estabais metidos en el mundo Apple, pero ya no existía. Gracias a esa Keynote, la del paso a Intel, gracias a eso, yo estoy aquí hoy, en este vídeo. Si no fuese por eso, yo no sé si habría echado el salto. ¿Te tranquilizó? A mí me tranquilizó. Esas dos cosas. Creo que primero teníamos una mala impresión de Intel porque llevaban Windows y no por ser Windows malo, sino porque simplemente no aprovechaban bien el procesador en sí. Entonces, el cambio a Intel, a mucha gente le dio la tranquilidad de, oye, me compro un Mac, un Macintosh en ese caso. Pero si no va bien, me cambio a Windows. Mi primer Mac fue por eso. O incluso con la mentalidad de cambiarme a Windows en cuanto lo compre porque es un buen ordenador, hardware, y cambiar a Windows. Pero la experiencia, te das cuenta que lo utilizas y realmente no necesitas cambiar. Porque te ofrece una experiencia de usuario muy buena. Era un poco un colchón, ¿no? Sí. Te decían, bueno, tienes el tal, pero si te va muy mal, todavía puedes tener aquí el Windows y puedes utilizarlo. Que luego al final, además, también sacaron, fue la época del bootcamp, de cómo está la Windows de forma nativa. Fue algo que la gente está muy interesada y yo me acuerdo maqueros, hacíamos reuniones en Alicante de la gente que le gusta el Mac y era fin a estos temas. Y me acuerdo que estaban muy preocupados porque pensaban que era el fin de Apple, tal y como lo conocemos. Apple, sabéis que prácticamente cada seis meses parece que todo, la critica alguien y le diga, es el fin de Apple. Es el fin de Apple, siempre. Apple ha tenido tantos fin del mundo ya que son prácticamente ya, vamos, supervivientes. Que viene el lobo, que viene el lobo. Es una época contradictoria. ¿Y la siguiente que tú dices que fue emocionante para ti? Sí, me emocionó bastante. Fue la Keynote del iPhone 4S. Fue unos días antes de que falleciera Steve Jobs y esa fue la primera Keynote que llevó Tim Cook, que conoció Tim Cook, que dirigió. Sí, es verdad. Y me acuerdo que estaba cubriéndola en ese momento y, claro, cuando cubres una Keynote estás en cinco cosas a la vez. Sí, sí, lo sé. Y empezó la Keynote... Estás en 20 cosas a la vez. Empezó la Keynote y en un momento pasó el vídeo y vimos un asiento que ponía reservado. Se detuvo unos segundos, que es algo que un plano general nunca hace en una Keynote. Sí, sí, era un travelling y se paró justo en el asiento y dije, ¿qué hace ese asiento vacío? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Y entonces nos dimos cuenta que era el asiento de Steve Jobs, era como un respeto hacia Steve Jobs. De la Keynote en sí, el iPhone 4S, la llegada de Siri, todo lo que quieras. Pero yo me quedé con ese momento. Con la silla vacía y con el respeto que transmitía eso y lo que consiguió después, Tim Punk. Fue muy emocional en el sentido de que ellos sabían que Jobs estaba a punto de fallecer y que estaban en un momento para la compañía en el que había muchas cosas que anunciaban al público, la llegada de Siri, como dices tú, y la verdad es que fue bastante emocionante. Y uno de los mejores artículos que he leído sobre eso lo escribió Pedro Ample en su página web, en su Quick Takes. Y bueno, a mí me encantó, pondremos el enlace en la descripción de los podcasts para que lo veáis. Me emocionó mucho porque al final es un retrato de Jobs, póstumo prácticamente, que es muy interesante de ver ese plano. Y esa silla vacía ha sido el gran recuerdo que ha tenido Apple con Jobs, que ahora con el Steve Jobs Theater es casi el... Eso te iba a decir, digo, ahora hubo como una reminiscencia a ese recuerdo emocional con el principio de la última Keynote en el Apple Park, que salió Tim emocionado hablando del tema. Nos emocionamos todos ahí, nos emocionamos todos, fue muy emocionante. El Apple Park es el legado. El legado. Lo que queda. Sí, fue el último producto, yo creo que lo comentamos, ¿te acuerdas cuando lo comentamos en el... El último producto en el que trabajo Jobs, ¿no? Sí, es como estar dentro de un dispositivo de... Bueno, Eduardo, cuéntanos, tú eres el chico iPhone, ¿no? Yo soy el chico iPhone. He elegido la Keynote del iPhone original y la Keynote del iPhone X. Yo creo que más que tratarlas por separado, son como dos puntos del mismo trayecto. Y hace unas semanas escribí un artículo sobre la imagen de Picasso de la evolución que hacía del toro, ¿no? Que era un toro perfectamente hecho y que luego al final acaba siendo... Cuatro líneas. Cuatro líneas. Y yo creo que estamos, para mí, estamos en uno de esos momentos súper importantes de la evolución del iPhone. Porque el iPhone X, yo creo que es el iPhone que siempre han querido hacer. Sí. Sin botones, sin nada que te distraiga del frontal, salvo la península de sensores, eso desaparece. En una siguiente evolución eso tiene que desaparecer. ¿Os acordáis que cuando salió todo el tema de cómo se creó el iPhone, la fabricación del iPhone, en la que ha sido el décimo aniversario, han salido muchos antiguos trabajadores dentro del proyecto original, del proyecto Purple, este que dio luz al iPhone, y en la mente de Jobs, Jobs tuvo una discusión con Jonathan Haif porque no quería botones en el teléfono. Y claro, él le decía, a ver, tenemos que tener por lo menos uno porque tenemos que volver hacia atrás, y no cómo lo vamos a hacer. No quería botones en el teléfono. El botón es una manera de hacer que la gente se sienta segura y diga, sé que pase lo que pase, toco el botón y vuelvo a casa. Yo creo que el recorrido, mucha gente me pregunta, sobre todo cuando volví, después de la... Cuando fuimos al Apple Park, estuvimos allí, hablamos con la gente de Apple, mucha gente pregunta, ¿qué queda de Steve Jobs en Apple? Yo creo que Steve Jobs está completamente presente en Apple, al 100% hoy en día, y lo más reciente que ha salido es el iPhone X. El iPhone X es un producto completo de Steve Jobs. Pero el producto, ¿qué le imagino? Yo recuerdo de la Keynote del iPhone original, que no quiero dejarla olvidada, que de hecho lo puse en un artículo en mi blog personal. Fue muy importante esa Keynote, sí. En mi blog personal, el día que se murió Jobs, que para mí también fue un poco accidentado porque me llamaron un día a una televisión, fui a un telediario a hablar del tema. Sí, estudiamos todos con medios, ese día fue terrible. Ese día fue... Y además, o sea, claro, si lo tienes como una persona que te aprecias mucho, tú también te quedas un poco tocado, etcétera, etcétera. Y en ese momento, en mi blog personal, también recordé un momento de esa Keynote del iPhone original como uno de los mejores momentos que yo recuerdo que es... Bueno, que son dos. Cuando Steve Jobs coge el primer iPhone, el iPhone original... Y lo desbloquea. Y se limita, no eso, más importante el tema de, mira cómo me desplazo por una lista. Ah, el movimiento inercial. Y hago así, y también tenía inercia. Y a mí ahí me reventó la cabeza. Y dije, ostras. Yo recuerdo, no sé, por ejemplo, cuando ampliaba las fotos con el P. Ese momento también es muy bueno. O sea, eso era, la gente lo consideraba como magia. Pero es que cuando fuimos, cuando a la pelicera sacamos el primer vídeo del iPhone del final, que fuimos a Santiago Atas, a la lista tecnológica, que nos dieron para hacer la demo allí, yo recuerdo de tenerlo en la mano y hacer así para ampliar la imagen, y era prácticamente ciencia ficción. Sí, sí, era... La gente, cuando... Yo recuerdo que a mí me han parado en un aeropuerto, en el aeropuerto de Barcelona, me han parado para hacerse una foto con el teléfono haciendo zoom. Porque era magia, la gente llevaba loquias. Claro, era algo completamente revolucionario. Y era una keynote en la que Jobs estaba en plenitud de facultades y era retórico. El pasar el mandito y que giraban los íconos del teléfono, el iPod e internet, no son tres productos por separado, sino... Ah, sí, ese momento fue muy bueno también. ¿Lo pilláis? Además fue en plan, un iPod, un teléfono, un tal. Pero además, ¿sabéis ese momento por qué me gusta? Porque Steve Jobs puso todo el coraje encima de la mesa. Y él sabía que ese momento iba a ser para la historia. Entonces, cuando acabó el momento de los cubos, Jobs, con toda la tranquilidad del mundo, se puso en el centro del escenario, se puso mirando la cámara diciendo, aquí estoy yo, y dijo, y lo hemos llamado iPhone. Que era algo que la marca, pensábamos que no la iban a poder conseguir porque estaba registrada, tenían problemas con Cisco, pero con toda su chulería, que a veces hay que sacarla. ¿Por qué hay que sacarla? Porque yo creo que hay que ser muy emocional. Tanto en la tecnología como en la vida, hay que ser muy emocional para todo. Y ahí es como se consiguen las cosas. Y él lo hizo muy bien ahí. Y consiguió que esa imagen para la historia de Jobs con las letras iPhone gigantes detrás y la palabra, la frase, que en aquel momento a muchos les sonó un poco rimbombante, Apple reinventa el teléfono, la telefonía, el mundo de la telefonía. Era cierto. Era cierto. Era cierto. Bueno, pues para acabar, os voy a contar por qué he elegido yo las dos que he elegido. A ver. Yo he elegido dos Knotes, que, bueno, una es bastante conocida, es la Knot del iPod original. Y otra es una de las Knotes que yo creo que es de las más importantes para Apple, porque yo considero, habiendo estado en Knotes en directo y habiendo visto durante muchísimos años Knotes en casa, yo creo que Steve Jobs en algunas de las Knotes nos lanzaba mensajes desde el pasado al futuro. Sí. Estoy completamente convencido. Y una de ellas, que es la clave, es la Knot del MacBook Air original. O sea, os animo a que por favor la volváis a ver. Yo recuerdo lo del sobre. Exacto. Pero antes de eso, si recordáis cómo se presentó el MacBook Air original, él dijo, el iPad funciona muy bien. Está funcionando muy bien. Los Mac están funcionando fantásticos. ¿Qué pasa si los mezclamos? Ya. Fijaos dónde estamos ahora. Estamos empezando a mezclar tecnologías porque es la combinación, de hecho, él puso una gráfica de tres pilares. El ordenador, el tablet y el teléfono. Y el teléfono. Fijaos dónde estamos ahora. Estamos en ese punto. Y esta presentación es de 2010, hace siete años. Entonces, cuando él dijo, pensamos que la interacción entre estos tres pilares va a ser el futuro. Y lo dijo mirando la cámara de una forma, que de verdad os animo a que reviséis ese fotograma. Fulminante. Fulminante que dijo, cuando veáis esto, dentro de unos años, sabréis que estamos aquí. Y cuando sacó el MacBook Air y dijo todo lo que tenía, prácticamente sentó las bases de lo que él llamó, que es, os presento cómo van a ser los ordenadores en el futuro. A partir de ahora. A partir de ahora. Son así. O sea, los estamos viendo. Entonces, también estaba hablando de continuity. De todo esto de que copio un enlace desde el iPhone sin hacer nada, lo pego ahí, me mando fotos, como dice Miguel, documentos o lo que sea. Todo eso es continuity. Y al final, sentar las bases de algo que ha sido mucho más grande y está creciendo y sigue creciendo aún. Y es muy importante que veamos que Jobs no solo fue una persona que ideaba productos, sino que sabía anticiparse y de una forma muy certera. Y ahora, enlazo con la última que no de las que vamos a hablar hoy, que es la del iPod original. El iPod original era el primer producto de Apple que salía del escritorio. Él siempre había odiado estos productos móviles. No quería. Mató el Newton. Newton estaba completamente fuera de su tiempo y el mercado lo odiaba. Pero él sabía que había algo que se podía hacer con eso. Y era transportar algo que todos amamos de forma que no nos supusiera un problema. Quitar todo lo accesorio. Quitar todo lo accesorio. Y que pudiéramos tener algo tan importante para nuestras vidas. Yo cada vez estoy más considerado, o sea, considero que la música es importantísima en nuestra vida para animarnos, para recuperarnos, para volver a ser más fuertes. Y creo que el iPod original transformó como veía mucho la música. Yo en algún artículo he comentado que cuando compré el mío primero, un dependiente de la tienda me dijo, esto del iPod no va a funcionar. ¿A cuánta gente ves tú por la calle con un Wallman? Dice, la gente no lleva música por la calle. Ahora no, por la metro. Ya, sí. O sea, es una forma de, no aislarte, sino de estar en tu espacio. Yo recuerdo de esa Keynote, la del iPod, que es histórica. No hay ninguna duda de que es una Keynote histórica e importantísima. Pero fue muy íntima. Muy poquita gente. Fue en un teatro pequeñito que tenían en Cupertino, en las oficinas de Infinite Loop. Fue una Keynote muy íntima. Apple vivía de aquel entonces del Mac solo entonces. Sí, pero había habido Keynotes mucho más masivas en ese entonces. La del primer Macintosh, la del primer iMac. Quiero decir, había habido... Estábamos ya un poquito... El iPod se ha servido también para dar como un impulso. Sí. Para salir de todo lo que es ordenadores. Y cuando iTunes llegó a Windows... Hacerse más grande. Y luego está la esencia de... La música siempre ha estado... Ha formado parte de Apple. Sí. Y nos lo recuerda, por ejemplo, con Apple Music. Cuando lanzaron Apple Music recordaron... Oye, la música siempre ha estado con nosotros. No es que ahora saquemos... Con el iPod, con iTunes. Intentando copiar, ¿no? Sí, es algo que... De hecho, hicieron el guiño, ¿no? Al iPod original. Antes llevas mil canciones en tu bolsillo. Ahora con el Apple Watch Series 3 con LTE puedes llevar un millón de canciones a través de la nube, ¿no? Y hemos... Estamos al final siempre... Pues al final es la frase que dijo Steve Jobs, ¿no? Conectando los puntos hacia atrás. Sí. Que es que cuando algo tiene sentido, tiene sentido hacia todas direcciones. Hacia atrás, por supuesto. Y hacia el futuro, que es al final a donde nos dirigimos. De estas dos, Pedro, a mí lo que me llama la atención también es que el MacBook Air original salió de un sobre y el iPod original saliera de un bolsillo. Es como darle muchísima más cercanía a un producto tecnológico que en teoría es complejo. Sí. Es una manera de decirle a la gente que esto lo puedes utilizar en tu día a día. Exacto. También es una forma de llamar la atención porque eso es muy mediático. Porque también saldrá la imagen de Jobs sacando el MacBook Air del sobre. Lo habíamos visto 5.000 veces. 5.000 veces. Bueno, estaríamos muchísimo tiempo hablando de las Keynotes. A mí se me quedan algunas. Igual hacemos una segunda parte de esta charla si nos podemos volver a juntar. Y bueno, ha sido un honor, chicos, contar con todos. Igualmente. Juntos. Aunque hablemos todos los días y estemos al día. Pero bueno, nos juntaremos en la próxima edición y seguiremos hablando de todo esto. Esto ha sido todo. ¿A quién le toca decir hoy que no os voten? Cristian. Bien, que no está. Venga, va. Votadnos, darnos unos me gusta, suscribiros al canal y escuchadnos en iTunes. Muy bien, muy bien. Ya casi somos youtubers, chicos. Estamos ya ahí, estamos ya ahí. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Que vaya bien. Pues, bueno. Un saludo a todos.